¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a cocinar un delicioso postre. Voy a preparar un arroz con tres leches, cremosito. También me gustaría invitarles a que me sigan en Facebook como Cecilia Valles Comida Mexicana y más. Ahí estaré publicando videos de comida para venta, para fiesta o simplemente para compartir en familia. También de vez en cuando publico por ahí alguna actividad que ando haciendo yo. Bueno, pues los invito a que me sigan en Facebook. Vámonos a los ingredientes de este delicioso postre. Voy a usar leche evaporada, media crema, leche condensada, rajita de canela, azúcar morena, arroz, el arroz que voy a usar es arroz jazmín, voy a usar esencia de vainilla, pasas, agua, canela en polvo, sal y voy a usar plátano, pero el plátano es opcional. ¡Empezamos! Bueno, pues voy a empezar por cocinar mi arroz. Tengo aquí agua y voy a agregar arroz. Note que estoy usando taza con medida. Voy a agregar canela y voy a dejar que se cocine por alrededor de unos 15 minutos o hasta que reviente un poco. Bueno, pues este arroz ya reventó un poco. Ahora lo voy a empezar a preparar con sus tres leches. Voy a agregar azúcar morena. Yomi, yomi, yomi. Y voy a agregar leche evaporada. Digo, esta es leche condensada, ¿eh? Lecherita, le conocemos. Listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar una pizca de sal, con mucho cuidado la sal, para que no quede salado, ¿eh? Porque es un postre. Ahora voy a agregar la media crema. Voy a agregar, ahora sí va aquí la leche evaporada. Tengo aquí pasas, super yummy. Y voy a agregar esencia de vainilla. Ahora voy a dejar aquí que hierva por alrededor de unos 15 minutos y voy a probar qué tal quedó de azúcar. El arroz tiene que estar un poco reventado antes de empezar a agregar las tres leches. Bueno, pues voy a dejar aquí que se cocine a su tiempo y estarlo cuidando que no se pegue. Bueno, pues ya quedó este delicioso arroz tres leches. Yo ya tengo aquí listo mi bol. Ya me voy a servir. Tengo ya listo también la banana, iba a decir el plátano. Así lo comíamos en casa. Le agregamos un poquito de canela. Así nada más. Miren nomás qué rico. Ya tengo aquí plátano cortado, mire. Y voy a empezarle a agregar aquí mi platanito. Así mi mamá nos preparaba el arroz acompañado con plátano. Y lo disfrutábamos, pues muy sabroso. Bueno, pues así es como luce y espero les guste. Y claro que vamos a probar. Ahorita los veo en cámara. Bueno, pues con mucho gusto voy a probar mi delicioso postre de arroz tres leches. Y con plátano, como en casa lo servían. Bueno, pues ahí les va. A mí me encanta este postre y sobre todo pues porque trae buenas memorias, ¿verdad? Con sus pasitas, su canela en polvo. Cocínelo y me cuenta. Pues yo los veo en el próximo video. Que me voy a quedar disfrutando de este delicioso arroz tres leches. Bye.